Estamos llevando al restaurante, y este es el restaurante Este es el restaurante que se llama Kamba Kamba Cafe Y vamos a entrar Y a ver que encontramos La puerta, la puerta La puerta, la puerta ¿Puedo tener menú? No sé la verdad Nunca he venido acá, gracias Ya acabamos de llegar Acabamos de llegar a la vida Como le dije, está un poco de los afuera La chica me dijo Me ofreció como varias bebidas Pero yo dije, ofrecié solamente las bebidas Que son netamente bolivianas Me ofreció como que varias bebidas Como cochinchi, chicha de maní ¿Qué más me dijo? Algo de lima, algo así Entonces le dije que quería la chicha de maní Y la verdad que sabe, la verdad nunca le he probado Esta es la chicha de mando Bueno chicos Voy a probar el maní que me dijo La chicha de maní La verdad por acá como le dije, está frío Pero No pensé que esta era fría para mí Bueno, vamos a probar pues Esta es la Esta es la Como hace chicha de maní que me dijeron Mmm De verdad el punto de vista, está más o menos Oh, sabe bueno, se siente el maní bastante Se siente el maní bastante Vamos a probar ¿Qué? Realmente eso es chicha de maní Se siente el maní bastante Vamos a probar Como es En realidad el maní no es un favorito Pero esta bueno este Chicha de maní que está aquí Me despido ya Nada, te lo dejo con los próximos videos Saben, te dan los comentarios online Suscríbanse acá bajito Para ver más videos Y nos vemos en los próximos videos Bye gente, chao Chao